Señoras y señores, amigas y amigos, este es un momento histórico para mis compañeros de trabajo y para mí. Hemos estado un año sin la compañía de ustedes. Ustedes nos han hecho mucha falta. Dependemos de este trabajo, dependemos de ustedes, el público, y hacemos todo nuestro esfuerzo para entregar lo mejor de nosotros. Por eso, todos los domingos, a las 10, 9, centro, aquí en Telemundo, ¡Don Francisco te invita! Don Francisco te invita. ¿Cómo estás? Bienvenido. Don Francisco te invita. Don Francisco te invita. Don Francisco te invita. Muy bien, muy bien. Quiero darle la bienvenida a este público de nuestro estudio. Y desde nuestra nueva casa, con esta energía, de este inicio, lleno de ilusiones, recibimos a nuestros primeros invitados. Los vimos nacer artísticamente, crecer, convertirse en grandes estrellas. Nos vienen a decir, andas en mi cabeza, ¡Chino y Nacho! ¡El aplauso para Chino y Nacho! ¡Adelante! ¡Vengan a compartir con nosotros! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Como dije al principio, los vimos crecer, los vimos desarrollarse, tener éxito. Gracias por estar con nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un soberto de nuevo. Y aprovecho, además, estos minutos para agradecer, tomen asiento, por favor. Gracias. Para agradecer a los ejecutivos de Telemundo, al señor César Conde, y todos los ejecutivos de Telemundo que nos han dado esta oportunidad, igualmente en estos Estudios Cisneros, donde estamos en este momento ubicados. Es un nuevo comienzo que tendrá de todo. Lo más importante es la buena música. Este es el primer programa de televisión que tiene una banda integrada solo por mujeres. Cada una de ellas son profesionales de la música. Démosle un gran aplauso a Sexta Clave. Muy bien. Y yo no estoy solo en este programa. Estoy acompañado de una bella periodista, conductora. Aquí está, con el aplauso de ustedes, Jessica Carrillo. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, don Francisco. Estoy feliz de estar en nuestra, en esta nueva etapa. ¿Cómo están? Tú vas a representar a 100. Don Francisco, usted siempre con mujeres hermosas alrededor, siempre. Tiene buen ojo, tiene buen ojo. Hay que tener buen ojo. Bueno, el asunto es que Jessica va a representar a la juventud, va a representar a la gente joven y yo voy a representar también a la gente joven. Así es. Ustedes en el premio Tu Mundo ganaron con el tema Andas en mi Cabeza. Sí. Sí, señor. El mismo tema que acaban de hacer y eso les ha producido mucho éxito. Pues sí, nos ha ido bastante bien, la gente se ha conectado muy bien y yo creo que es una satisfacción para cualquier artista que su último trabajo sea el que más haya tenido éxito de todos sus años de carrera. Ahora, la mención era curiosa, comienza fiesta. Comienza fiesta. Por eso comenzamos esta fiesta de Don Francisco, te invita justamente con ustedes. Sé que van a hacer una gira importantísima por Europa. Sí, sí, ya la hicimos, estamos llegando en este momento y realmente felices porque todo salió de maravilla. Todo el público latino allá en Europa nos recibió con los brazos abiertos y para nosotros es un gran placer hacerlos que todo el mundo se levante de su silla para comenzar la fiesta. Oye, déjame integrar a la conversación a una gran estrella. Señoras, señores, aquí está Don Aurelio Casillas, Rafael Amaya. Hola, hola, ¿qué tal? Mi hermano. Compadre, ¿cómo estamos? Un gusto verte. ¿Qué tal? Un gusto ver. ¿Cómo estamos, hermanos? Don Francisco. ¿Dónde está acá? Bueno, Aurelio Casillas o Rafael Amaya. Rafael Amaya para servirle a usted a Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Asiento. Bueno, Rafael, muchas gracias por estar en nuestro programa. Vamos a poder conversar contigo de lo humano y lo divino. Nacido allá en... Nací en Hermosillo, Sonora. En Hermosillo. Y me crié en Tecate, Baja California. ¿Tú siempre vuelves a ese lugar? Sí, sí, siempre uno regresa a casa. Yo creo que el mejor lugar del mundo es donde están tus amigos y tu familia. Y ese es el mejor lugar del mundo. ¿Cuántas películas has hecho? Contando las malas también. ¿Sí? Pues he hecho unas 16, 17 más o menos. 16 películas. Y series, porque ya no son de novelas. Series, no las he contado, don Francisco. Yo creo que unas igual, unas 7, 8. Ahí estás como... Como Aurelio Casillas. Aurelio Casillas. La primera temporada. Mira, ahí está con mi hermano. Sí. Una serie muy importante en mi vida. Eso me dijiste. ¿Por qué era tan importante? Porque, bueno, me tomó 16 años para que me voltearan a ver, para que me hicieran caso. Yo estaba casado con el rechazo. Yo creo que todo actor, toda actriz tiene que entender que el rechazo es parte de su vida. Siempre me llamaban y me decían, no, pues sabes que no te quedaste. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees tú que pasaba eso? Porque, pues, es todo un proceso, don Francisco. Yo creo que es todo un aprendizaje. No estaba listo todavía para este personaje, para esta oportunidad. Surgió y, pues, a algunos les toma 4 o 5 años de su carrera. A mí me tomó 16 años. Ya llevo 20 años de carrera y, pues, aquí seguimos. Y para mí es un honor estar aquí en su primer programa. Es lo que falta, es lo que falta. Muchas mujeres de la serie, sí, ¿eh? Y, por ejemplo, en tu casa, en Tecate, cuando te veían en esta escena, ¿qué decía tu mamá? No sé, me da un poco de pena. Pero, pues, es una realidad. Es una realidad, pero sí me regaña. Me dice, oye, más respeto a las señoritas. No todo es lo que parece. Todo es mentira. Mira, en la vida real uno ve los besos, pues, raros. Se ve como dos cabezas ahí besándose. Pero, pues, en ficción, pues, tienes que casi, casi coreografiar los besos. Ahora es para acá, ahora es para acá, ahora es para este lado. Y lo aquí bajas, lo subes y así, y así, y así. Ahora, hay algunos besos que pareciera que fueran hasta con lengua. Pero es ficción, pero es ficción. Es mentira, claro. Es mentira, claro. No, pero es que la magia de actuar es meterse en el personaje, ¿no? Claro. Meterse realmente. Y si sale, mete la lengua, pues, también. No, todo depende. Es un acuerdo que haces con tu compañera. Ya. En el caso de los besos, pues, hablas y platicas. Y, bueno, vamos a hacer una escena un poco fuerte. ¿Qué tanto? ¿Qué se necesita? Sobre todo que se sienta natural, que se vea normal la escena como casi, casi una réplica exacta de la realidad. Yo siempre he estado inquieto, ¿por qué no me han llamado a mí para poner la telenovela? Algo tiene que haber. Bueno, no vamos a dilucidar eso en este primer programa, pero vamos a conocer al papá de Rafael, también don Rafael. Tenemos a la chica Carmen. ¡Au! Pero después de estos mensajes. Don Francisco te invita y los invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web de Telemundo. Ahí encontrarán todo lo que sucede detrás de cámaras. Don Francisco te invita en Facebook, Twitter, Instagram y en Telemundo.com, diagonal, Don Francisco te invita. Nuestros invitados, don Francisco, son muy activos en las redes sociales. Así es. Tengo entendido, no sé, Chino y Nacho, ¿cuántos? ¿Cuatro millones y medio en Twitter? ¿Sí? ¿Chino y Nacho? Sí, en Twitter, sí, como seis millones, más o menos. ¿Y Rafael Amaya, varios millones también? No sé, no los he visto todavía, pero por allá anda. Pero por ahí, bueno. Tengo que ser más activo en las redes sociales. En las redes sociales. Bueno, pero tú eres uno de los cinco hermanos de una familia muy unida. Sé que Chino y Nacho también muy unidas. Nacho, su familia está atrapada en el tráfico, pero Chino, está la mamá Alcira y Natacha, la novia, están ahí. ¡Adelante! Aquí están conmigo, orgullosa mamá. Sí, es muy orgullosa, es un buen hijo. Y sigue así, hijo, que vas a lograr bastante. Y por supuesto, la novia que también, bueno, ya llevan años de relación. Sí, ya casi vamos a tres años ya. Sí. ¿Tres años? O sea, ¿por fin te vas a casar, Chino? Yo creo que sí, ya. Lo decidí. En cambio, el hombre aquí estuvo por casarse en 2015 y cataplún. ¿Qué pasó, hermano? O sea, se armó la machaca, pero no el guiso. Se armó la machaca y no el guiso. Así es, sí, señor. Yo me di cuenta, en lo poco que hablé contigo, que eres muy familiar, como ya lo dije, muy apegado a tu familia. Sí, señor. Especialmente a tus padres y por eso yo he invitado a tu papá, quien viene por primera vez a Miami, desde Tecate, Rafael Amaya, el padre. ¡Órale! Don Rafael, somos contemporáneos, así que me plaza en saludarlo. Ahí le vamos. Ahí le vamos. Le traigo con mucho honor y con mucho cariño este presente en señal de admiración, porque yo lo he seguido sus pasos durante todo el tiempo. Muchas gracias, don Rafael. Tome asiento. Sí, señor. Le voy a agradecer de su regalo. Tome asiento, pa. Gracias, mijo. Y me lo pongo. A ver si le queda. Claro. Ahí. Bueno, porque usted anda vestido con el western de Rafael. ¿Cómo se llama la marca, Rafael? Rafael Amaya Western Style. Western Style. Exactamente. Entonces, uno podría poner, vaya donde vaya, use la ropa de Amaya. Exactamente. Ahí está, ahí está el comercial. Mira. Hay que tomar nota. Ahí está el comercial. Tu papá anda vestido con la ropa... Exactamente. Más o menos, pero te gustaría mostrar los... Sí, está vestido de Rafael Amaya. Los jovencitos que están allá arriba. Así es. Sí. Bueno, que te vaya muy bien entonces con la línea de ropa. Y la próxima semana yo voy a hacer publicidad a otro negocio que yo tengo, ¿ah? Ah. Sí. Todo es hecho en México. Y el objetivo principal, pues, es generar empleos. General empleos. Aparte de querer compartir mi infancia, mi cultura y todo lo que yo he vivido desde chiquito, pues, ver a mi papá vestido así, a mis tíos, a mis hermanos, a mis amigos, pues, llevarlo a la pantalla y ahora, pues, generar empleos. Preguntémosle al papá, ¿qué tal ha sido? Primer viaje a Miami, ¿cómo lo encontró? No, pues, ando como gallina recién comprada. Aquí yo creo que... ¿Cómo gallina recién comprada? Sí, porque cuando compra una gallina en un ranchero, la lleva al otro pueblo y la gallina, pues, se está volteando para todos lados a ver dónde anda. Ya. Así es, señor. Voy a mostrar un poco de cómo es Tecate, 115 mil habitantes. ¿Cómo ha crecido Tecate? Muchos negocios de maquiladora. Zona industrial, señor, sí. Zona industrial. Esa es la escuela donde estudiaste, Rafael, que recién pasamos ahí. Sí, es el teatro donde estudiaba los sábados. La casita azul donde viviste también. Esa es la casa de mi abuelita. Bueno, te trae buenos recuerdos. ¿De dónde sacaron las imágenes o cómo...? Bueno, algo tenemos que hacer nosotros. ¿Puviste tú, verdad, papá? ¿Puviste tú, verdad? Por ejemplo, yo a tu papá, ya que viene por primera vez, yo no he estado nunca en Tecate, pero le hice una canción a Tecate. ¿Qué le parece? ¿A poco sí? Pero es una canción para los amayas. ¡Vamos, muchachos! Allá en el norte, en Baja California, una casa en el centro de Tecate, donde el cariño por todos lados brota y el amor por las demás sí se nota. Con Rafael en su casa no vacila, de brindarte con amor un buen tequila. Ay, 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 cuando vayas a Tecate, no te olvides de buscar a los amayas. ¿Qué tal? ¡Viva! ¡No, no! ¡Hombre, qué bárbaro! ¿Equivocó la profesión? Usted debería ser cantante mejor. No, no, yo le metí ahí porque yo quería... Aunque lo que hace está perfecto. Yo quería hacerle cariño a usted. Muchas gracias, señor. ¿Qué siente usted de estar hoy día junto a su hijo, que es una gran estrella de la televisión? Mucho orgullo, señor. Necesito tener el corazón más grande para que sepa tanto de eso. Bueno, yo estoy muy contento de que usted esté hoy día con nosotros, pero... Las frases de Aurelio Casillas son suyas. Vaya diciéndome algunas frases que se dicen por allá. La frase esa de... Se monte en la vaca y le chifla al toro. Se monte en la vaca y le chifla al toro. Y le chifla al toro, sí. A ver, otra que te sabes tú, Rafael. Arre. Arre viene de arrear, ¿no, papá? Sí. De arrear vacas. Dígame otra. Arre, arre, arre. Hay muchas frases y la verdad, todo esto que estoy haciendo con el personaje de Aurelio Casillas, pues es un homenaje que le estoy haciendo a mi papá. Más que una apología al narcotráfico, es un homenaje a todo lo que he visto, todo lo que he aprendido de mi papá y hacerlo reír, verle una sonrisa en la cara a mis papás, es invaluable. Pero miren, tu papá tuvo una operación a corazón abierto. Así es. Con cuatro iPads. ¿Y tú estuviste ahí? Todo el tiempo. Con tu mamá todos los días. Todos los días, exactamente. Así es. Así es. Pero además, ¿viste el momento que le rompen el pecho, entras a la operación? Sí, así es. Y ahí es cuando me di cuenta que la vida es muy frágil. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues sentí que se me caía todo el mundo. ¿Qué te dijo tu papá cuando despertó? Preguntó por mi mamá. Y luego cuando la vio, ¿qué le dijiste? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Tenía tres meses que no te miraba. ¿Con quién andabas? No, le dice, le dice, ¿andabas con el otro o no? ¿Y el vato? ¿Dónde está? Bueno, desde Tecate, tu hermana mayor Lucero, tu tía Rosa y tu sobrina Sofía. Primero que nada, felicitaciones por el estreno de su programa. Estoy muy contenta que mi hermano Rafa y mi papá estén con ustedes. Rafa, como hermana mayor, ¿qué te puedo decir? Que eres nuestro orgullo. Saliste de nuestra casa con muchos sueños. Picaste piedra, pero nunca te diste por vencido. Estoy muy orgullosa de ti. No solo por lo exitoso, talentoso y guapo que estás, sino por el magnífico hijo y maravillosa persona que eres. Felicidades, mi hijo. Y muchos éxitos. Soy la sorpresa de mi tío Rafa. Tío, te extraño mucho y espero que vengas pronto. Extraño que nos des abrazos y que nos des besos. Te quiero mucho, mucho, mucho y mucha suerte. Besos. Eso, Rafael, te tocó. Pues sí, claro. ¿Por qué? Pues porque los hechos de menos, los extraño mucho. Y es mi familia. Qué bonito, qué bonito que tu familia se exprese así de ti. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias por esto. No me lo esperaba y... Para mí la familia significa todo. Todo esto que estoy haciendo lo hago por mi familia. Y para mí. Bueno, creo que los que estamos sentados aquí, pensamos lo mismo. Me refiero a Chino y Nacho también. A propósito de familia, la hija tuya en la serie, Rutila. Aquí está con nosotros, la vamos a recibir con un aplauso, Carmen Aúd. ¿Cómo le va, Carmencita? Muy bien, muy feliz. Tome asiento por ahí, si corren un asientito, por favor. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Hola, mija. ¿Qué onda, papá? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a conversar sobre la historia de Carmen Aúd, pero lo vamos a hacer después de estos mensajes porque en este momento ya tenemos con nosotros a don Eduardo Magallanes que nos va a hablar. Es el hombre más cercano a Juan Gabriel. Hablaremos de Juan Gabriel porque voy a contarles algo que tiene que ver con Juan Gabriel y este programa de hoy. Como que te quiero tanto, siempre ando a suspirar. Como que te quiero tanto, siempre ando a suspirar. Anda, anda. Recuerden, estamos todos los domingos en la noche, a las 10 de la noche, 9 de centro, aquí en Telemundo. Queremos que ustedes le avisen a todos sus amigos que estamos aquí todos los domingos a las 10, 9 de centro y queremos, por supuesto, hacer nuevos amigos. Ahora quiero hablar con Carmen Aúd, con Rutila Casillas, en realidad ese es el personaje y debo decir que entre los dos se llevan ustedes muy bien, Rafael y tú. Sí, la verdad sí, la quiero mucho. Es que tantas horas trabajando juntos ya somos como familia de verdad. Y tú tienes solamente 26 años. Sí. Rafa tiene un poco más, pero no tanto más. Poquito, poquito. Un poquitito, un poquitito más. 39 tengo. ¿Y cómo ha sido para ti este trabajo de Rutila Casillas? ¿Qué ha significado para ti participar de esta serie? Pues, ¿qué te puedo decir? Para mí me abrió muchísimas posibilidades. Ha sido una escuela porque he tenido que trabajar con grandes actores, con Lisa Owen, con Fernanda Castillo. He tenido que convertirme ahora sí que en una esponja para absorber todas estas enseñanzas. Mira, he tenido además una transición muy fuerte del personaje de Rutila que comenzó siendo una niña. Otra niña por lo que veo ahí. Pues es que se hace mujer, se convirtió en mujer, le tocó y eso es lo padre, que me sirvió a mí como actriz hacer esa transición de niña-mujer que a veces es muy difícil hacerla y a mí esta oportunidad me la dio Rutila, ¿no? El poder crecer en pantalla con el público y que además es un personaje muy real. Que luego me dicen, ¿eres bueno o mala? Y yo digo, bueno, pues es que soy real. O sea, si me haces enojar, pues me voy a enojar, pero si no podemos llevar la fiesta en paz y eso es algo que no siempre se ve como que en la televisión, ¿no? Y Rafael como papá, ¿cómo era? Ah, bueno. Pues es. Es un niñote, es el que siempre nos hace reír en el set. Sí, sí, sí. Pues ya podemos ver de dónde sacaron los genes, que aquí también su papá nos tiene muertos de risa. Ahorita estábamos viendo el monitor, ya sabemos de dónde vienen los genes. Sí, siempre hay que generar una atmósfera relajada. Tuviste una escena muy fuerte, que además coincidió con tu vida personal, porque la escena fuerte que tuviste es cuando muere tu madre y en la misma época muere tu abuela, que es un ser muy importante para ti. Esta es la escena. Así es. Sí, mira, podemos verla. Yo creo que este trabajo es bien difícil porque a veces tenemos que sacrificar cosas o, por ejemplo, mi abuela acababa de fallecer y yo tenía que estar trabajando porque al final la vida sigue, ¿no? Y uno tiene que seguir. Pero yo creo que también la forma que yo lo veo es, bueno, como actriz son momentos nuevos que puedo usar a la hora de conectarme con un personaje o, por ejemplo, esta escena que fue la que detonó el cambio de Rutila. Era una escena muy importante cuando Rutila deja de ser una niña para convertirse en mujer y lo que justifica todo lo que va haciendo después en venganza de su padre. Tu mamá siempre te acompaña, tu mamá está en el público con tus dos hermanas. Sí, ahí está. Le vamos a dar un aplauso a ella. Gracias por venir. Jessica. Aquí estoy yo con ellas y le decía yo a Luisa, mamá de Carmen, que los hijos nunca dejan de crecer y obviamente tu hija tiene mucho camino por delante. ¿Qué le pudieses decir en este momento para que la aliente a tener más éxito? Carmen, sigue con tu sueño. Tú siempre desde que estabas muy chica quisiste hacer esto y hoy estás aquí, así es que sigue haciéndolo siempre con corazón. Porque eso es lo que te hace llegar a donde estás ahora. Faltó tu papá, que es un periodista famoso, que es el señor Max Aup. Nos estará viendo seguramente desde Los Ángeles. Muy bien. Y así, como nos está viendo, yo quiero presentar a un hombre que en mi opinión es el que tiene la historia más viviente, más cercana de Juan Gabriel. Y quiero decirle al público que este programa está relacionado especialmente con Juan Gabriel. Quiero presentarles a continuación al maestro Eduardo Magallani. Magallani. Don Eduardo, asiento, por favor. Asiento. Don Eduardo, siempre en la televisión el tiempo es breve porque podríamos hablar una hora con usted. Pero usted conoce a Juan Gabriel de 19 años. Sí, aproximadamente. Y si han trabajado tanto tiempo juntos es porque se llevaban muy bien. Bueno, fue una amistad construida durante 45 años. Y tengo entendido que tres días antes de fallecer, como usted hizo un material de mucho éxito junto con él, que es vestido de etiqueta, él tres días antes le mandó un mail a usted. Sí, cruzamos varios correos que era nuestra costumbre de comunicarnos, no hablaba por teléfono. Y me dice feliz, maestro, todo mundo tiene ya nuestro vestido de etiqueta, vamos por el segundo. Bueno, fue la mejor noticia que me dio que él estuviera feliz con esa producción. Ahora, ¿usted cree que Juan Gabriel no se sentía bien, presentía que podía tener... No, de ninguna manera. Yo tuve una cena con él el 9 de julio fue la última vez que convivimos, mi esposa, yo, un par de amigos más, tres amigos. Y precisamente, yo le decía a Alberto, trata de hacer menos actuaciones. No me dijo, no, maestro. Usted sabe que usted y yo es lo que más nos gusta y es lo único que sabemos hacer. Así es que él, con mucho entusiasmo, hacía su trabajo. Nacho, por ejemplo, un artista joven como tú, ¿qué piensa de alguien como Juan Gabriel? Bueno, imagínate, es un gran ejemplo a seguir, ¿no? Yo creo que para lo que nos gusta producir y componer, tenemos mucho que aprender de él porque yo creo que en el mundo de la música latina él nos enseñó que puedes hacer un gancho de todo, un gancho del verso, un gancho del coro y todas sus canciones son pegajosas desde el inicio hasta el final. Entonces yo creo que oír sus canciones te nutre, te enseña, te educas y es una persona que ha influido yo creo que en todos los nuevos artistas latinos. Mire, don Eduardo, yo siempre digo que un animador sin micrófono, un jugador de tenis sin raqueta y un músico sin su instrumento no está completo. No. Yo lo quiero invitar a que vayamos un momentito los dos al piano pero antes de eso quiero una vez más repetir esta escena porque por una coincidencia yo fui la persona que le entrega el último reconocimiento en vida a Juan Gabriel en los premios Billboard. De aquí es. Hoy le entregamos el premio La Estrella a Juan Gabriel. Don Francisco, ahora nos vemos telemundialmente en todo el mundo. ¡Aplausos! Muchas gracias por sus palabras. Nos conocemos desde hace muchos años. Muchísimas gracias por estas palabras que para mí son muy importantes. Todos estos premios buenos, son inmerecidos. Maestro, hay una parte donde yo abrazo a Juan Gabriel y por eso que digo que tiene que ver con este programa porque yo le digo al abrazarlo Juan Gabriel yo voy a hacer mi primer programa hoy 9 de octubre pero antes de mí va antes de que te conocí y me gustaría que tú me acompañaras en el primer programa y él me repitió dos palabras cuente conmigo Juan Gabriel hubiera estado esta noche con nosotros. Tenemos un testimonio de otro artista ¡Qué maravilla! Un compositor también con una historia Larry Hernández ya regresamos. ¡Muy bien! Aquí estamos y estaremos todos los domingos a las 10 nueve centros necesitamos hacer nuevos amigos y avísenle a todos sus amigos que estamos en Telemundo todos los domingos con Don Francisco te invita y Jessica los invita a ustedes también. Los invito a que nos sigan en las redes sociales Don Francisco te invita en Facebook Twitter e Instagram y pueden ver todo lo que ocurre mientras estamos en comerciales y tras bambalinas en Telemundo.com diagonal Don Francisco te invita todos invitados. Es verdad pero yo estaba viendo que al maestro Eduardo Magallanes ustedes le preguntaban varias cosas durante los comerciales ¿Qué le preguntabas tú Carmen Aú? Estábamos preguntando sobre los arreglos musicales nos estaba comentando que muchas veces las personas tienen el defecto de descifrarse una canción es buena porque es comercial o no comercial en vez de si es buena o mala ¿no? Bueno ahora yo no sé me imagino que ustedes lo saben que y esta es una pregunta para usted maestro ¿por qué Juan Gabriel le autoriza a usted a escribir el libro querido Alberto? Bueno porque hizo un espectáculo él a donde invitó a una serie de cantantes que en principio dijeron que sí anuentes a convivir con él en ese espectáculo y coactuar y bueno cuando se entraron que era una cadena que no era la de casa de una de las de casa de México se empezaron a negar a asistir por el miedo a ser castigados y entonces a él le fallaron le llegaban los faxes en esa época los telefonemas y estaba muy contrariado muy triste y yo fui cuando me atreví a decirle mira Alberto a mí me va a tocar irme antes que a ti pero si te vas tú primero cuando te estén velando y lleguen aquellas mujeres con su cara de circunstancia sus lentes negros a llorar les voy a decir le hubieran dado en vida su apoyo y no ahora que está y me dice escríbamelo eso quiero y eso dio origen al libro bueno y esa es la base de la serie hasta que te conocí bueno si platicábamos mucho desde que hicimos iniciamos nuestra amistad platicábamos de todo y entonces eso dio paulo que poco a poco él me pidiera escribir esa y ahora yo tengo una pregunta como quiere usted o como piensa que debemos recordar a Juan Gabriel cantando sus canciones cantando sus canciones es todo la obra es más importante bueno la vida de un artista no es fácil no y pasa por muchos altibajos creo que eso es lo que ha ocurrido con nuestro próximo invitado le voy a dar una bienvenida al cantante y al compositor Larry Hernández ¿cómo le va a hablar? muy bien ¿cómo estás? asiento Larry te he presentado muchas veces gracias a Dios y y en esta oportunidad que estoy empezando de nuevo me ha sorprendido tu historia porque no sabía de esa historia y me imagino que esa historia tiene que además ver con una lucha la lucha por salir adelante porque tú siendo un artista exitoso de mucho éxito caes profundamente en el alcohol ¿por qué a uno le puede pasar eso en medio del éxito? yo creo que la vida siempre es así no me ha sorprendido en cosas buenas una de las cosas malas que quería quitar era el alcohol porque desde los 16 años empezamos tomando en el rancho allá en Sinaloa entonces benditos a Dios que nunca fue otra droga pero yo creo que la droga que está en la calle creo que es el alcohol el licor mis hijos pues siempre luchando contra contra ese vicio que yo tenía porque yo yo decía ya no tomo no tomo y cuando tomas nomás los fines de semana y cuando fines de semana trabajas pues trabajo 12 al mes en caso pues si tomaba entonces pues si ya no ya no mi organismo ya no era lo mismo hace 8 años atrás claro y digamos hay un momento en que toca fondo porque tú estás en una actuación no estás de acuerdo con lo que te pagan secuestras una persona creo que Jessica conoce un poco de esa historia yo estuve siguiendo desde el traslado de Larry que fueron 9 días desde California hasta Carolina del Sur que fue donde se llevó a cabo este supuesto secuestro porque todavía eso está en proceso legal me tocó vivir también del lado de su familia su mamá y su prometida Kenia yo las estuve acompañando a ellas en ese traslado y me tocó vivir más que nada el lado de la familia como cualquier madre que sufría por ese trago tan amargo que estabas pasando Larry fue un mes un mes donde estuve en un hoyo prácticamente yo creo que es inhumano como transportan a todos los reos en Estados Unidos y mucha gente no se da cuenta mucha familia no se da cuenta porque es el mismo gobierno que te traslada yo me di cuenta porque yo lo viví fueron 9 días donde incluso en una vez duré a oscuras en ese mes bajaste muchas libras si yo pesaba 175 y llegué a pesar 149 cuando salí o sea más de 25 libras porque 30 días claro imagínese San Francisco estar en un cuarto donde no miraba la luz una hora solamente tenía para salir era la hora que ocupaba necesitaba yo para hablar con mi mamá fue un mes que duré ahí y luego los 9 días que fueron el calvario más grande pero yo creo que no hay más calvario que el aprendizaje que tengo porque tengo un año sin tomar alcohol bueno pero esto es todos los días este es con este es con mi celular don Francisco es algo que mis abogados me deme hoy trae un hay un popote ahí si esto es algo que yo tengo que hacerme todos los días es algo que mis abogados me 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 lo pusieron pero esto es lo que me hace más fuerte a mi pero más fuerte que esto está Dios porque cada vez que yo soplo aquí que miro cero le doy gracias a Dios por cada 24 horas que no tengo alcohol en mi sangre no quisiste que te visitaran tus hijos ni tu esposa ni tu mamá en la cárcel mi mamá mi mamá y Kenia si fueron porque son los que me hacían fuerte pero mis hijos pues tomé la decisión de que nadie no hubo muchas personas que supuestamente iban a visitarme eran puras mentiras entonces ahora los amigos que tengo lo cuento con la mano izquierda y me sobran cuatro dedos que dice Rafael Amaya ha sido notable que mucha gente no te lo cree pero a muchos has demostrado que es leal yo digo que no se lo voy a mostrar a la gente lo voy a mostrar a mí mismo a mi familia y a un Dios el que él sabe si estoy echando mentiras o estoy diciendo la verdad contra la voluntad de Dios no puedo decir nada bueno lo tuyo es cantar por lo tanto vamos a dar el tema si te animas ya preparamos el escenario lo vamos a hacer después de estos mensajes ándale bueno nuestro invitado tiene un reality en su quinta temporada Larry Manía todos los domingos a las 9, 8 centro en NBC Universo pero hoy día está aquí porque dice me animo si te animas el aplauso es para Larry Hernández Larry Hernández adelante esta noche es la primera noche una noche de agradecimiento muchas gracias a Telemundo por darnos esta oportunidad gracias a Chino y Nacho gracias a papá y Juan Amaya muchas gracias a Carmen Aú muchas gracias a don Eduardo Magallanes por supuesto quien me va a acompañar todas las semanas a Jessica a la banda sexta clave aplauso para ellos y para todos ustedes los presentes los que nos acompañaron en el programa estaremos todos los domingos aquí a las 10 9 centro en Telemundo cuando yo les diga don Francisco te invita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!